Tener información de tus clientes potenciales almacenada en un lugar seguro es una muy buena práctica, algo así como un archivo de Excel o otra plataforma. Sin embargo, la única manera de sacarle verdadero partido a esa información es comunicándote y enviándoles correos a tus clientes potenciales. Por esa razón, hoy veremos cómo se importan contactos en ActiveCampaign. Mi nombre es Luis, yo soy Growth Specialist en WildMill, donde ayudamos a las empresas españolas a sacarle aún más partido a su cuenta de ActiveCampaign. Así que no perdamos tiempo y comencemos. Bien, seguimos con la semana 1 con WildMill. En el video anterior vimos cómo se creaban las listas y cómo se gestionaban. También di unas recomendaciones muy puntuales acerca de cómo mantener una correcta estructura de lista y cómo no liarla en el futuro. Si no has visto ese video, recuerda que lo tienes allá arriba en las tarjetas. Entonces, una vez ya tienes las listas creadas y ya sabes cómo funcionan, lo que queda es empezar a añadir usuarios a esas listas. Y lo vamos a hacer con la importación de contactos. Es muy común que cuando un negocio empiece a utilizar una herramienta como ActiveCampaign, que es un software de email marketing de automatizaciones, ya tenga una base de datos en el pasado. Quizás hizo pruebas en el pasado con otra herramienta, asistió a un evento y consiguió recopilar información de clientes potenciales, personas que pudiesen estar interesadas. O simplemente tiene una base de datos, una lista de personas que estuvieron interesadas en el pasado o fueron clientes anteriores. Que sepas que esa base de datos, esa lista, la podemos introducir en ActiveCampaign de forma muy muy sencilla. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo más importante para importar contactos? Que estos tienen que estar en un archivo CSV. Ya lo voy a explicar cómo se exporta y cómo se introduce en ActiveCampaign. Así que comencemos. Una vez dentro de ActiveCampaign, recuerden que nosotros utilizamos la versión de reseller de WildMail, que es exactamente la misma plataforma, es el mismo software, sigue siendo ActiveCampaign. Solamente que nosotros le damos un poquito más de ventajas y valor añadido a las personas que utilizan WildMail. En tu caso, si llegas a estar utilizando ActiveCampaign, que sepas que va a ser el mismo proceso, va a ser exactamente igual. En este caso habría que dirigirnos a la parte de contactos. Ahí se va a cargar nuevamente todo lo que es la parte de contactos, donde se miran, las listas, las etiquetas y demás. Y clicamos en la opción que está en la derecha, en la parte superior, Importar. La ActiveCampaign nos va a dar diferentes opciones para importar un grupo de contactos, todas las que están aquí. Claramente la opción más sencilla es la de Importar desde archivo y es lo que yo voy a hacer. Voy a clicar en Importar desde archivo, me voy a ir a Escritorio, yo siempre tengo una base de datos aquí, un CCV de prueba, para poder hacer las importaciones de forma muy sencilla y le doy en Abrir. Ahí ActiveCampaign se va a tomar un tiempo para analizar el CCV y aquí está. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que ActiveCampaign entiende cuáles son las columnas que están dentro del CCV, que son las que yo tengo aquí a la izquierda. Este CCV es un ejemplo o un CCV que yo saqué de LinkedIn. Entonces, todas estas columnas que se ven aquí a la izquierda son las columnas que estaban dentro del archivo y ActiveCampaign solo le interesa saber dónde vamos a alojar esa información, en qué campos personalizados la vamos a colocar. Por ejemplo, siempre ActiveCampaign entiende dónde está el primer nombre, que está aquí, dónde está el apellido, que está aquí y la dirección de correo electrónico. Eso es lo más importante como para crear un contacto y ActiveCampaign siempre trata de entender dónde están esos tres campos o esas tres columnas de información. Una vez eso ya está listo, nosotros, bueno, o queda a voluntad de nosotros decidir qué información vamos a pasar. Mientras más enriquecido tengas tu CCV o mientras más información tengas en el archivo, en tu base de datos, mayor capacidad vas a tener para colocar esa información en ActiveCampaign. Yo, por ejemplo, como les comenté, este era un CCV proveniente de LinkedIn. Yo tengo mucha información proveniente de organizaciones, de empresas, educación y demás. Es tan sencillo como linkear. A ver, yo dijera que me gustaría la descripción de la organización. Esta me gustaría añadirlo a, supongamos que problema. Educación. Educación tiene que ver con el grado o la profesión que tiene la persona. Esto yo lo voy a poner quizás en Software. Obviamente este no es el ejemplo perfecto de cómo se linkean los campos, pero que sepas que así se hacen. Solamente tienes que encontrar la información en el CCV que quieres pasar al campo adecuado, encontrar el campo, seleccionarlo y ya lo tienes. Como verás, nosotros tenemos un montón de campos personalizados que hemos creado. Los campos por defecto, campos estándar que aparecen aquí son estos. Tú seguramente tendrás, si tienes una cuenta nueva, exactamente estos. Mientras vayas creando campos personalizados con el tiempo, se van a ir alojando aquí. Esto es muy, muy interesante ya que puedes alojar cierta información en el correo y luego, bueno, utilizar esa información para personalizar un poco más tus correos, segmentar de mejor forma, enviar contenido condicional y demás. Si puedes pasar la información que tienes en tu CCV Active Campaign, créeme que va a ser muy, muy útil porque vas a tener más información con la que jugar. Luego de eso, seleccionas la lista a la que lo quieres enviar, si es una lista de inglés o de español. En este caso yo supongamos que voy a seleccionar la de español. Puedes añadir etiquetas, es decir que cuando la gente comience el proceso de importación, se les pegue una etiqueta directamente en su perfil de Active Campaign. Lo que yo siempre recomiendo es colocar una etiqueta relacionada con la fecha de importación, justo como la que yo acabo de añadir, que es una etiqueta para poder clasificar a las personas que se les hicieron la importación este día en específico. Esta no es la fecha de hoy, pero bueno, fue la primera fecha que se me ocurrió. Entonces, cuando las personas estén en Active Campaign, voy a saber qué personas se importaron este día porque les coloqué una etiqueta. Luego, en opciones de importación, puedes importar a tus suscriptores como suscriptores activos, como desuscritos o como excluidos. Lo normal siempre es importarlos como suscritos. Y luego, si quieres desencadenar webhooks, lo puedes hacer. En este caso no va a ser tan necesario. Puedes desencadenar automatizaciones en tal caso de que lo quisieses y crear campos al importar nuevos valores. Esto ya es dependiendo de todos los requerimientos que tengas. Esta última opción puede que sí sea útil. Crear opciones de campos al importar nuevos valores de campos personalizados. Con lo cual, puedes importar información que tengas en el CCV que todavía no tengas un campo personalizado para ello. En este caso, le darías en agregar nuevo campo. Seleccionas el campo que quisieras. En este caso, caja de lista o menú desplegable. Le das a siguiente y puedes ir creando las opciones. Cancelar. En este caso, yo no lo quiero. Y una muy, muy interesante es actualizar a los suscriptores existentes al importar. Es decir, que cuando empiece el proceso de importación, si ActiveCampaign detecta que esa persona ya está dentro de tu cuenta, no la va a tomar en cuenta. Sin embargo, si lo tildamos y lo marcamos como activo, ActiveCampaign va a tomar la información nueva que estás añadiendo para actualizar a los contactos. Esto es muy, muy interesante para refrescar o actualizar la información de contactos que ya están en ActiveCampaign mediante una importación. Luego, para finalizar, le das a importar ahora y ActiveCampaign comienza con su magia. Comienza a añadir contactos. Comienza a linkear el campo personalizado con la información del CCV y luego te arroja un reporte con los resultados. Yo voy a importar, modificar un poquito el CCV, voy a hacer una importación y vamos a ver qué me dice ActiveCampaign. Bien, aquí la importación ya se ha completado y siempre lo más importante una vez termina la importación es ver el reporte. Aquí ActiveCampaign nos dice que ha encontrado 252 líneas y 200 fueron importadas. No hay ninguna que haya sido parcialmente importada y tampoco hay ninguna que haya sido fallida. En este caso, cuando ahí tienes datos que no se pasan de tu CCV a ActiveCampaign aparecen aquí, tanto en no importados como en parcialmente importados. Ahora, luego, si yo hago una búsqueda avanzada por la etiqueta que acabo de colocar voy a encontrar quiénes son esas personas que acabo de importar. Hagámoslo. Si yo busco aquí en etiquetas y busco la etiqueta que acabo de poner en el proceso de importación veo que aparecen 252 contactos o 250 en este caso hay una disparidad. Me dijo que había 252, pero aquí hay 250. Es probable que hayan dos contactos que hayan sido duplicados. Recuerden que en ActiveCampaign no se pueden duplicar los contactos. ¿Por qué? Porque el ID de cada contacto es su correo electrónico. Entonces no puede haber dos personas con el mismo correo electrónico. Cuando esto sucede, hay disparidad en los números. Y aquí tengo los contactos. En este caso yo los suscribí como, o los añadí a ActiveCampaign como contactos no suscritos para que así no me contabilicen dentro de los contactos que yo tengo y si me comunico con ellos. En tu caso tienes que hacerlo como contactos activos. Y ya a partir de ahí te vas a poder comunicar con ellos. Bien, ya que sabes cómo se importan los contactos, vamos con un pequeño resumen. Importación de contactos sirve para cargar contactos en ActiveCampaign de manera masiva. ¿Qué recomendaciones te doy? Que tu archivo sea en CSV y separado por comas. Desde otros softwares lo puedes obtener, tipo desde MailChimp, Hotspot, cualquier otra herramienta que utilices. Puedes exportar los contactos y obtener un CSV separado por comas. Tener en cuenta la información de valor que quieres mantener en tu contacto. Como lo expliqué, mientras más enriquecido tengas el CSV, más información vas a poder cargar en ActiveCampaign. Luego esa información va a servir para enviar correos, personalizar la experiencia con tu usuario. Segmentar de mejor forma en base a información. Y la experiencia para las personas que están dentro de tu cuenta y van a recibir tus correos, créeme que va a ser más enriquecedora. Y por último, si estás en una fase inicial quizás no importa tanto, pero si ya estás en una fase mucho más avanzada. Si ya tienes claro los siguientes pasos luego de la importación, comienza a automatizar. Viste que en el proceso anterior había la opción de desencadenar automatizaciones. Actívalas, activa tus automatizaciones antes de hacer la importación. Que cuando una vez los usuarios se importen en tu cuenta, ya empiecen a suceder cosas luego. Que se añadan una lista, que se les coloque una etiqueta, que se les envía un correo, que se les añada un deal en el CRM. Lo que quieras. Ya con eso lo tienes perfectamente todo para empezar a importar contactos. Y recuerda que desde Wildman lo que hacemos o lo que tenemos es una función reseller de ActiveCampaign. Ofrecemos Active a través de otro nombre con mayores beneficios para potenciar a las empresas españolas. ¿Qué incluyen estos beneficios? Cursos adicionales, mejor soporte, una herramienta premium de analítica. Qualmetrics con la cual vas a poder analizar de mejor forma tus resultados. Y sobre todo el entrenamiento y el programa de acompañamiento uno a uno con tu equipo. Te vamos a ayudar con cualquier reto que tengas con tu cuenta de ActiveCampaign. De hecho, si tienes dudas, preguntas, te surgen muchas interrogantes al momento de hacer importación. Recuerda que puedes asaltar a llamada con nosotros y nosotros te ayudamos. De hecho, en la descripción tienes un enlace para mover tu cuenta de Active a Wildman o crear un trial de 14 días. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí para no extenderme más. Espero que este tutorial te haya sido muy útil. Dale like, comparte con tus amigos para que estos videos llegan a más personas. Y suscríbete para nuevos tutoriales. Mi nombre es Luis y ha sido un placer estar por aquí. Un saludo.